hoy intercultural fest despide a un gran miembro de la familia intercultural fest foundation y de nuestra familia a una gran líder a una persona que dedicó parte de su vida a la comunidad internacional y a dar lo mejor de ella emérita nader de moisés poeta pintora líder de la comunidad esposa del doctor eduardo moisés una gran colombiana que amaba a su familia sus hijos su tierra y dedicó sus últimos años a regalarle color a la vida con cada uno de sus cuadros voy a declamar el poema que le hice a mi esposo cuando cumplió 25 años de casada se llama para ti para ti aprendí a ser lo que yo soy para hacerte feliz y serlo yo para hacer tu mujer amante y compañera y me enseñarás a hacer así así como tú eras y al conocerte de niña en mujer me convertí fue por tu amor por ti y solo para ti con los pasos de los años mi amor a manos llenas yo tenía y si muchas veces lloré también leí yo quise fabricar para los dos un mundo diferente en que al correr del tiempo sería el amor más fuerte como el caduador de un río cuando llega a la creciente arrastrando con sus pasos todo todo en su corriente y todo para ti por ti y solo para ti y para ti busque yo siempre en mi camino llegar al sitio aquel que a veces nos linda el destino donde el amor redime, donde no pasa el tiempo, donde cada palabra está llena de ternura, donde los tiempos malos una sola mirada aparta la amargura y todo por tu amor por ti y solo para ti pero si alguna vez, si alguna vez piensas que todo ha terminado si son las noches demasiado largas y muy frías no, no pretendas jamás vivir una mentira llegó la hora de apartar nuestras dos vidas antes que la realidad entre los dos nos haga daño si ya el amor se convirtió en hastío mejor con una Dios decir que todo ha terminado que vivir juntos y a la vez muy separados y todo por tu amor por ti y solo para ti pero si al volver tu rostro hacia el pasado al besar mis labios lo que buscas he encontrado en el presente aún más que en el pasado dame la mano y seguiremos juntos dándonos gracias por sentir lo que sentimos sabes muy bien que el amor que siempre votó en mi fue por tu amor, por ti y solo para ti ¡Muy bueno! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo, lindo! por regalarnos tus pinturas por regalarnos el amor y el cariño y dedicarnos poemas poemas del alma poemas del corazón allá donde estás reunida sé que estás junto a los seres que más amas y seguiremos con un legado de amor por la gente de amor por la cultura de amor por nuestras raíces para todo aquel que quiera despedirse de la señora Emerita Nader de Moisés poeta, pintora y gran líder de la comunidad este domingo los esperamos en la ciudad de Carisville para la última despedida gracias gracias y 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